¿Sabéis lo que tenéis que decir, cierto? ¿Qué tengo que decir? Bienvenido, si no te hacen mal ¿Qué hagan? ¿Con divertidas? ¿Qué va? ¿Qué va el bigote? Ya llegaste a atrasar Te está saliendo el bigote ¿Enterra? Sí ¿Te apretas la esponja? Sí, sí, lo tengo abajo ¿Ya ando acá? Yo no te voy a ir corriendo ¡Ay, amigos! ¿Cómo están? Aquí ya la segunda semana con Chetumare Ya van tres eliminadas Y esto se viene, ¡uh! Se viene, ¡uh! Se viene, ¡uh! Y le damos inicio al backstage De la escuelita ¡Uh! ¡Uh! ¡Nuente en todo! ¡Más vivo! Dominique Ferrer ¡Ven para acá! ¡Ah! ¡Mi guaguita! ¡Otra vez por ley! ¡Ah! ¡Ah, maraca! Muchas gracias por todos los votos de esta noche Quedé, pero más que negra ¡Negrísima, mi guaguita! ¡Le, le, le, luna! ¡Ah! 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 Soy Marzo ¿Qué haces con esta copa? No te la voy a tirar en la cara ¿Quieres que se te caigan los dientes, mi amor? Ya se me cayó Oye, y con unas copas muy buenas Y con vasos plásticos ¿Qué haces con copa? Quedé negra La Alaska Hizo cho Y la Stevenson Quedó sin peluca Por maraca Hizo así ¡Y quedó así, weona! ¡Ay, no me la saqué! Estuvo a punto de irse esta perra reculida Pero vi que la peluca tenía como un elástico ¡Ay, como una madre! Pero ¿cómo a mí no, amiga? Mira, mira, no sé qué pasa Mira, mira Mira Mira, po huevona, mira Apre, mira A mí me gusta De pleno salto Mira Tan, 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 tan Pero como aquí estamos las buenitas Igual te voy a dar un consejo ¿Tenís mil pesos? No Se nota ¿Qué mil pesos cuestan las máquinas de afectar, weona? ¡No podí salir con el pecho pelu! Amiga, pero mira CTV CTV, camarita amiga Siganme ¡Oye! Una trabaja Uno cuida a los niños Para el colegio Todo Vamos a de casa ¿Qué tiempo te... ¿Cuándo te bañáis, weona? ¡No! ¡No! Te metí a la ducha Te bañáis Y te repasáis la maquinita, weona Tiro Es que hoy no me tocaba baño ¿Por qué botaste por la gana, weona? Si se le cayó la peluca Sí Esto no está lavado, amiga Tenís que lavar la pelanca, amiga ¿Ya? ¡Solo! 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 ¿Ya sabíais la letra? Todo No, sí, no sabía todo Pero, bueno, la peluca falló Y ahí yo creo que antes salió la típica A ver mucho en el show si se sabía la letra No se la sabía esta, weona Había parces que no se la sabían ¡No se la sabía! ¡Entonces se cayó, weona! ¿Podemos estar en la escuelita? Pero no podí esquiar sin peluca, pos maricona ¿Cómo se te ocurre, weona? ¿O no? ¿O sí? Yo rescate a la Alanis porque es mi amiga In-con-secuencia Yo voté por la Alanis In-con-secuencia Siento que igual aunque, bueno, se le cayó la peluca que fue un caos O sea, tú le perdonaste eso Que se le haya caído la peluca La peluca, la que casi se cae y se rebaló Metió a una persona que no sé quién es In-con-secuencia Pero es que en un momento salió porque entró con Alejandra Guzmán ¿Por qué no se puso de nuevo la peluca así otra vez? Con el ropero con mando O sea, pero Muestren a ese clóset con Chesobani Con un ropero Muestren a ese clóset con Chesobani Muestren a ese clóset con Chesobani Muestren a ese clóset con Chesobani Por el simple hecho de que un error le puede pasar a cualquiera In-con-secuencia Uno siempre se debe preocupar de todo No debe dejar ningún detalle al azar In-con-secuencia ¿Se pusieron de acuerdo abajo? ¿Cómo? ¿Va a votar por la otra? ¡Aaah! Y ahora me cabe todo ¡Vos perras bien culiadas! ¡Ya tienen grupo aquí! Hay un grupo acá Y la que mueve los hilos Es la hueona de la Misty Que se hace la hueona 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 Le encanta mover los hilos ¿Quién se dio vuelta a la chaqueta? ¿Quién dijo Voy a votar por esta? Y al final se dio vuelta a la chaqueta Y votó por la Por la lasca La Dominique Serra In-con-secuencia Son todas Unas inconsecuentes Incon-secuentes ¿Por qué? Porque todo abajo Diciendo Pia ¿Por quién vais a votar? Pia ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo dije por la lasca Hasta el último momento y otro Y dijeron Ya vamos a salvar a la lasca Subieron al escenario Y todos voltaron por la hocha En un nido ¿Para? ¿Para? ¿Por qué mira más encima? Acuérdate Hola amiga, si eres tú la que está compitiendo Mira, para el otro lado Ay no se ve camarita amiga Porque mira, para este lado Mira, la tenis más larga que en el otro lado De zapatilla perreta De barrio, volación Chilicura rey que me suena Por favor ¿Quién se va? La Lanis Puta In Con Secuencia Y no hay otra más fuerte que la Lanis que puede hinchar Y dejarla a esta otra chucha sumarle hasta el final Y por último al final pata encima La Misty ¿Qué le va a decir a la Misty? Preocúpate Anda a buscar los exámenes Quiero que te vayas Quiero que te vayas No quiero que estés acá No quiero que estés acá ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es como la conciencia Allá Quiero que te vayas Quiero que te vayas Mr. Malibu Me tienes aburrida No quiero que estés acá Lo que hiciste hoy día Lo que hiciste hoy día fue... No, no fue pobre Cállate por huevona Cállate por huevona Porque fue pobre Estudié y danza con la Neptune Keller Hiciste un show Pobre de la Ivy Queen Yo no le dije eso conchete No te digas Misty, Misty, Misty Mira lo que dijo esta mierda re culia Mira lo que dijo Espera que la Misty es Scorfi ¿La Misty? La Misty me dijo Scorfi ¿Pero sí o no? Es el Scorfi ¿Pero viste? Ella dijo que sí Díselo, díselo ahora en la cámara de las que quean No quiero que estés Pero con rabia, con odio, vivo, con odio Tía Sofía No, pero... ¿Cómo va a hacer un show con zapatillas? ¿Quién votó por ella? Los viejos calientes que estaban abajo Los flighters le pierden las zapatillas Veamos esto, mi hijita Y veamos las zapatillas De flight Con las que bailaste La Gabriela La más votada Yo me asusté Porque tiene amigos Yo hoy día vine sin nadie Sin nadie, sin nadie Sola, sola, sola ¿Qué le decís tú entonces a la Britz? Puede tener votos Pero talento Para nada Para nada, mi hijita ¿Sí? ¿A quién? A la Gabriela Britz ¿Tú por quién votaste? Yo por Alaska ¿Tú votaste por Alaska? Sí, por talento Alaska Te lo digo a ti Tú podrías haber dado mucho más Y la Alaska Y la Alaska Me tenía chato Pidiendo por el grupo Los pinches El scotch Las medias panty ¿Sí o no? La chiquilla Sí Entonces Yo también Que en sus maricolas Las voy a llamar A todas las perras culias Que dijeron que sí ¿Ya la se la entera? Pues niños Así cualquiera Así cualquiera Que te armen Que te hagan Que te monten la coreografía Que te maquillen Ojalá te maquillen todo un día Para ver cómo quedan Cómo eres Cómo naces Cual es tu esencia ¿Quién eres? ¿Quién eres? La música fue un caos Que te corten la música A mitad del show No querida Eso no te puede pasar Tuvo una semana para quitar el tema Y no lo hizo Que venita por mi guaguita ¿Qué le vamos a hacer? Mira Yo te di el voto Porque me encantó el show Si te pasaste 3 minutos en el tema Pero ¿Te encantó el show? ¿O te votó la pareja que echaron la semana pasada? Todas las que no votaron por ti Víbora Víbora Las que te saludan en el camarín Las playas Que te dicen Amiga Haceme la narito Hacen la mía Y después Con la espalda Si fue Si no Volvió El show de Alaska Y las cuerditas No Laura Amiga ¿Cómo estás? ¿Y tú? Mira que no ¿Por qué? Por lo que pasó O sea Yo no te veo nega Te veo como media verde de cara Weona ¿Qué línea de ser hoy día? Shakira Me parezco a la Hurren Pero Ya le puso Ay que pesada Ay mamita mía Aguárate la poesía Aguárate la tecnia Fue a mí Tara 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 Como más Shakira Que hay Si o no Si o no Más Shakira ahí Esta es como la Shakira Que salía en esa teleserie La de Sigrid Alegría Que hacía un papel de Shakira Shakira Mi dulce Shakira Ese tema debería haber hecho esta gorda infeliz Para Para Nadine Estás nervioso ja 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 Uuch Ahora te va a decir como a la... Como a la porota Como a la porota haciendo Britney po weón Oye amiga Shakira Obviamente Oye a Shakira y me vaya a hacer Ojo eso sí Chucha A ver, movimiento de cada ¿Cómo va a decirlo? Mira oye y no tiene cintura de Shakira Y la mueve No sé Y la mueve Ay da su Y la mueve 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 Oye y yo era ultra valente El pierdo me canto todo el libro de la canción weona Vaya chica, esto es como una maraca chica Mira, fue regio con la Denise Pero es que obvio, pues todas iban a hacer a otra Y yo dije, no, chilena tenía que ser Latina Latina, latina de razón Mira po hueona Mira, pero como, si ya le hice tirar la panty la semana pasada a otra po hueona Es que tiene diente Tiene diente Tiene una piraña ahí hueona Mira, por el look, era Paulina Rubio La chica dorada con hueona, mírame Doradísima ¡Colomo Paulina Rubio con hueona! ¡Esta es la! Mira, mira la cámara Esa es la Paulina Rubio, mira ¡Esa es la Paulina Rubio! Y yo una semana pasada le pregunté por tu pareja Y tú no me hablaste de ella Ya murió Ya murió, hace tiempo ¿La mató? Le dije que no se le hizo caso, se mató También se mató Mentira, está en el All Star hueona ¿Por qué la negáis? ¿Por qué no quiere reconocer que andáis con la diamante? ¿Qué dice? ¿Cómo le dicen acá? ¿La cerruchaste? La cerruché, la cerruché y lo haciendo a Crystal ¿Ya tú cuántos años tienes? 54, 55 ¿Cuántos tiempos tienes? Sí, ella no, ya nada ¿Cuántos tiempos tienes? Sí, siete meses ¿Siete meses con Chetumar y hablando así de la... Yo pensé que llevan como siete años hueona No, la Crystal es que, la Crystal es muy loca ¿Pero estás enamorada de la Crystal? Sí, estoy un poco enamorada de la Crystal Ella me ha hecho esto ¿Ella te hizo? Pero está un poco, no más Un poco enamorada, Crystal, un poco No está enamorada entera Igual que el tamaño de ella, sí, un poquito ¡CRISTAL! ¡Con Chetumar! Bob, el constructor Viene Bob, el drag queen Yo soy más que fuerte Fuertísimo Cloro, con el amor de madre Pero el clorohelpo está recta Clorinda Soy con el amor de madre Más que el amor de madre Como guacha escena me hacía aferra a la madre, po hueona Hacía aferra a la madre, po maricona Soy parvularia ¿Cómo parvularia? De verdad Estoy todo el día con niños ¿Dónde? ¿En qué jardín trabajáis? Allá en Quilipura ¿No te puedo creer? ¿Te la jungí? No, en particular No te puedo creer, vos sos la que salí en las noticias hueona Cuando le haces así a los cabros culiados les pegan ¿Te gustan los niños? La meta es la tuya Nada más A todas Una por una Una por una Las voy a ir echando a cada una Mejita ¿Quién me ayudaría a votar como una manda mille? Como un payaso Pero mírame A tres cuadras A tres cuadras Talía, po hueona Estupenda, po hueona Mira, cuatro cuadras ¿Parezco talía o no parezco talía? Tengo cuatro costillas más Pero es un detalle, po perreta ¿Qué hacer? No, 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 no a ver, muéstranme, muéstranme ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Qué amenaza! ¡Tarán! ¡Tarán! No, poli niña ¡Tarán! ¡En el que entrenaremos, hueona! ¡Qué amenaza! ¡Tarán! 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 ¡Sácatelo! ¡Que no puedo! ¡No puedo, maricona! ¡No puedo! Pero mira a esta perra culiana, esos nudos ciegos, po, hueona. ¿Cómo te lo vas a sacar en el escenario, amiga? ¡Soy tan hueona, pa! Esto es fácil, mira. Esto se hace para el escenario una rosa. Ya, ahora lo vamos a hacer bien, ya. ¡Vamos! ¿De nuevo? ¡Pam-param! 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 ¡Estupenda! ¡Me escuchas! ¡Chetubanes! ¿Qué sientes? ¡Me oyeron! ¡Pam-param! ¡Pam-param! ¿Podrán? ¡Levanta el brazo! ¡Mira! Si lo levantan, yo me saco la polera y lo levantamos juntas. ¡Pam-pam! ¡Pam-pam! Tienes que sacaron malentera. ¡Pam-pam! ¡Ya, pues sí mira un pelito, niña! Gente búlica, amiga. ¡Yo también! Yo debo reconocer que yo también soy como de sobaco peluvo. Pero esta chucha de su madre me dejó negra porque es como la continuación de la peluca. ¡Huevan! ¡Es como ahí! ¡Dijo el otro! ¿Ya? Misty Malegu Maraca Espida Sofía Sí, asume No, ni estiras Dale acá, asume Sabri Nodone ¡Pasa palabra! ¿Y quién se va ahora? La otra semana Tírate un nombre, a ver La Gabriela Pri Esta culia de la chuta va a ser como el pulpo del mundial, weona Así la vamos a tener Que no quieres que esté en este reality Que no quieres que esté Quiero que se vaya ahora ya Por mala o por competencia Quiero que se vaya ya Eh... A la Anis De Puerto Adentro No, no, no Vivo en Apoquindo Puerto Adentro Vivo en Apoquindo Con Rondizones Estupendo, weona Invita a toda tu gente Gente pública ¿De dónde, weona? De allá, pues niña Las Kalila Las Mojojojo Las Maiga Los Brian No sé, weona Los Michael Los Mayron Los Mayron Los Jonathan De La Pintana De a dónde te voy a sacar departamento pos perrita Renca Y nos despedimos con la eliminada del día de hoy La tercera eliminada de la escuelita Los dejamos todos invitados chiquillos Que nos sigan por farando una gay Y los días viernes gratis Hasta las 12 y media Acá en Nueva Acero Discotel Porque Que esta buena Acero Si o no? Esta buena Chao Los Miraculous Los Miraculous Estupendo Tres 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 ¡Gracias!